hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les traigo un nuevo gameplay más de sky wars y pues estamos en ms cry of sky wars sky wars sky wars ok les quería contar que si no han mirado la nueva intro en la descripción les voy a dejarla el link para que se lo vayan a mirar hecha por m por mi carnal gg gamer y pues está empezando en esto de youtube está pidiendo consejos como renderizar los vídeos en etcétera etcétera que programas usar para grabar etcétera como todo un buen recipiente empieza en youtube también en la descripción les voy a dejar el canal de él hayamos es neta lagazos super lagazos este mapa que yo no jugado y pues su canal apenas empezando no tenía micro antes por eso no había hecho su canal pero ya tiene micro ya lo compró y pues hay que ayudar a la a nuestros compas amigiri y pues él va a subir variedad mi gameplays en configuraciones de plugins tutoriales mejor dicho de plugin de ser para los servidores es el dueño de la que no se es mamón no mames es neta es mi día de razas en mala suerte la vez vamos a ver si puedo ganar este mapa 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 también habíamos quedado en grabar formos y yo promos y otros dos bajaron con un mod lucky blocks de la suerte no sé que ya les sabrán que de qué hablo el motes y pues ojalá dijo que mañana ojalá que mañana juguemos porque también quiero jugar yo espada 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 es neta si me tumban es mi día de mala suerte o qué es neta no se pasen de lanza por favor de jugar en pos y hace lo que voy a hacer vamos a pasar esto o vamos y pues en la excepción les va a dejar el canal para que se lo pasen vayan para allá apenas empezó de apenas subió la intro entonces no se dijo a ver que iba a grabar los vídeos de fluir de configurando servidor a ver qué pedo pero ojalá que le vaya bien a como a todos hay no nomás ojalá que le vaya bien con que le vaya bien con y wey a con las con los suscriptores y todo ojalá y otra pasando otra noticia que ya vamos para los 70 sub vamos en el 64 suscriptores y puesto muy feliz porque ya casi vamos a los 100 y pues como se los haya prometido antes tendré que voy a comprar unas tarjetas de de micrón no de lo más seguro será de crédito en skype ay ojalá no me tomé ojalá no me tomé eso ya no seas mamón oh motherfucker que no me pegue que no me pegue adiós ok monta el otro voy oh motherfucker motherfucker ahora voy vamos a ver Vamos para el centro, ¿no? Ojalá que no me troleen Ah, y les estaba contando que... A ver Ojalá Ah, les estaba contando que les iba a comprar Unas tarjetas de... Crédito O no sé si comprar Ya que venden en los OXXO Las cuentas estas de... ¿Cómo se llaman estas? Ah, de Google Play O comprar... No sé, a ver qué pasa No sé si comprar Comprar dos Una de Google Play Y una... Porque a lo mejor hay unos suscriptores que... De... A lo mejor tienen... Android O... No sé, no sé Ahí nos has pasado de lanza Ahí viene alguien A ver... ¡Quítate! Acá está abajo, mira Ok Nomás necesito lo esencial Ok Así Esto Aquí, aquí Aquí Necesito mucha piedra Pico Esto, esto Esto aquí Esto acá, esto acá, esto acá Lava esto Eh... Nomás esto Tiro esto ¡Quítate! ¡Passofia! Merda Se metió A huevo Necesito Así tiene cosas Ok Vamos a tirar aquí las cosas Uno de lava Aquí Vamos a tirar todas las cosas que nos sirvan Para arriba, por favor Al labio Ok Y... Pero no tengo cuerda Este aquí Este aquí Y no tengo tampoco... ¿Cómo se llama? Vámonos para arriba Pues no sé A ver si compro dos Una de Goblet's Play Y... No sé No sé, no sé Pero es... ¿Cómo están estos güeyes? Si quedamos un montón A ver Siento que alguien viene Ándale, güey Aquí estás Ay, güey Ándale Esto te va a tumbar ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy Y adiós Bye, bye Muy bien Muy bien ¡Uh! Y bueno gente Aquí vamos a dejar Este gameplay Y nomás era Para comentarles eso Que vamos a llegar A los 70 subs Para que apoyen Nuestro amigo G-Gamer De plugins En su canal Si no vieron La nueva intro Que me hizo él En una anotación Al principio Se las voy a dejar O en la descripción Y pues Y lo de los Los premios Que voy a hacer Para un sorteo Cuando lleguemos A los 100 subs Y pues Nos vemos En el siguiente gameplay Bye Bye Gracias.